Este es Airedron 2.0 de Parrot. La nueva versión tiene una cámara 720p, es una de las mayores diferencias y tiene también un barómetro en la parte inferior que le permite mayor estabilidad cuando vuela más de 6 metros. Así puede mantener la estabilidad a más de 50 metros. El diseño es un poquito diferente, no mucho comparado con el Airedron 1, pero igual tiene las cuatro aspas o cuatro helicópteros. Se ve muy similar y el cuerpo es un poquito distinto, aunque mantiene todavía el mismo aspecto del Airedron 2.0 que ofrece casi las mismas opciones que el 1 con algunas diferencias interesantes como una cámara 720p y nuevas direcciones de vuelo. Vamos a ver las maniobras que hace. Como pueden ver, puede girar. Sí, le pueden programar otro tipo de opciones de vuelo.